Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del aumento de la creatinina. De pronto nos dicen, en un diagnóstico, que tenemos elevada la creatinina. Y bueno, pues nos quedamos igual, sin saber exactamente, pues de qué se trata y sobre todo, cómo atenderlo, cómo resolverlo. Pues utilizando algunos cambios en nuestra dieta, algunos cambios en nuestros hábitos. O bien, pues atendiendo directamente con algunas plantas la afección que subyace. Porque es un aumento de creatinina. Es un elemento de la sangre, un compuesto que se detecta en la orina. Entonces hay que ver de qué se trata, ¿no? Se detecta en un análisis de sangre rutinario. ¿Ok? Cuando vamos a analizar nuestra sangre, pues resulta que nos mencionan que tenemos aumento de la creatinina. Bueno, generalmente lo que se hace es buscar este compuesto en la sangre para ver cómo andan nuestros riñones. Los riñones son los principales órganos de depuración de nuestro cuerpo. Los filtros que permiten que la sangre, pues esté sin elementos extraños. En este caso, pues, se observa, ¿no? Que hay un aumento de creatinina. Quiere decir que sí existe rutinariamente en cierta cantidad, ¿no? Pero cuando ya se dispara, decimos cuando ya hay más, pues nos dicen que significa que hay una probabilidad más o menos mayor de que nuestros riñones no funcionan correctamente. Esto, pues, tiene que generar algunos cambios en nosotros, ¿no? Prestar más atención que algunas personas no les interesa mucho y entonces esa apatía que muestran más adelante, pues, permite que aparezcan las complicaciones. Bueno, si los riñones no están funcionando adecuadamente, significa que no están depurando de la forma correcta. Por eso es que, pues, tenemos unos niveles de creatinina altos en nuestra sangre. Hay que ver que la creatinina, ¿no? Para comprender mejor sobre esto es que tenemos que analizar el estado de nuestros riñones. Bueno, la creatinina es un residuo, tanto de la masa como de la actividad muscular. Es un residuo, es un compuesto orgánico, resultado de la degradación de la creatina, un componente de los músculos, que puede ser, a su vez, transformada en ATP, lo que es una fuente de energía para las células. Bueno, es decir, consiste en un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos. Bueno, habitualmente nuestro cuerpo va regulando, ¿no? Se va generando, pero no se eleva. Claro, tiene que depender de la actividad y de la masa de los músculos. Sin embargo, pues, estamos atentos a que no se eleve. O sea que su producción de la creatinina depende directamente de la masa muscular. El tipo de actividad que se realice. Pero los niveles suelen variar muy poco, ¿eh? Comúnmente, pues, se mantienen. No existe ningún daño. Cuando están ahí, decimos, bueno, los valores están estables y, por lo tanto, la salud es correcta. Pero bueno, hay que tener en cuenta siempre que la concentración de creatinina en la sangre, pues no solamente depende de la función renal. También tiene que ver con la masa muscular de la persona. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? De ahí, pues, desde el punto de vista de la starwood, pues, se aumenta. Está marcándonos daños en el riñón. Ahora, si vuelve a descender después de haber, de hacer algunas tomas de algunas plantas o haber cambiado la dieta o haber tomado hábitos más correctos, más adecuados para la salud, pues, entonces, el nivel de siente es un indicativo de que mejora la función renal. O sea, vamos mejor. Ahora, la elevación de la creatinina ocurre habitualmente cuando existe un problema en los riñones, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de afección puede estarse generando? ¿Puede estar ahí presente? Pues, puede ser una infección renal. Eso también es importante, ¿no? Tengo una infección. Ahora, puede ser una reducción del flujo de sangre a este órgano. Tengo que ver aspecto circulatorio, ¿no? O bien puede ver la presencia de una insuficiencia renal. Tengo muy trabajados mis riñones. Están ya afectados. Por eso es que me está subiendo la creatinina. Más de la cuenta. Pero, de hecho, también se puede aumentar por trastornos de las vías urinarias, principalmente cuando existe una obstrucción. Esto puede ocurrir cuando se tiene la presencia de cálculos, o sea, de piedras. Entonces, también hay que atender eso, ¿no? De que si hay piedras, pues ya se alteró todo, ¿no? Porque hay obstrucciones. Ahora, no hay que centrarnos únicamente en pensar que tener creatinina alta es algún problema de riñón. otra cosa, ¿no? Puede haber otro problema. No es la única causa, ¿eh? Para no alarmarnos, porque a veces pensamos, ¿no? Ya mi riñón está mostrando insuficiencia, que va a tallar. No, también puede ser problemas musculares. Alguna atrofia muscular puede ocasionar aumento en los niveles de creatinina en la sangre. Alguna descomposición de fibras musculares. Puede ser una afección, ¿no? Puede ser una lesión, también. Algo que esté dañando nuestros músculos. Ahora, también puede ser por ejercicio físico de forma muy intensa, muy exagerada. Ahí también aumenta la creatinina, sobre todo cuando se produce mucho sobreesfuerzo durante la práctica deportiva. También algunos medicamentos son causa habitual de la elevación de la creatinina. Sobre todo cuando hacemos o tomamos terapia con algunos fármacos citotóxicos. algunos productos antibióticos. Bueno, también puede ser. Ahora, la dieta tiende a influir en el aumento de la creatinina. Por ejemplo, influye cuando uno come mucha carne, ¿no? Bueno, pero una vez que uno deja de consumir exceso de carne, pues ya se recupera. tiende a disminuir una vez que se adopte una dieta con menos contenido cárnico. La deshidratación es otra situación que hay que prestar atención. Puede ser por fiebre alta, cuando uno suda mucho. O bien cuando la gente no está consumiendo o no está ingiriendo líquidos, no toma agua. entonces van a deshidratar fácilmente. Entonces, esto puede causar lo que se llama hemoconcentración, o sea, resultando menos sangre que fluye al riñón. Estamos platicando hace un momento de que realmente cuando no fluye suficiente sangre al riñón, pues tenemos la presencia de creatinina. Hay cierto daño, pero es por lo mismo, ¿no?, que hay deshidratación. Hay mayor concentración de sangre, entonces se puede decir que fluye menos cantidad al ámbito renal. los riñones así no pueden purificar la sangre adecuadamente. Necesita los niveles normales. Entonces eleva así el nivel de creatinina también, así de esa manera. Bueno, vamos a ver los síntomas porque es muy importante que abordemos los síntomas, ¿no?, de cuando uno tiene... Claro, si vamos a un estudio de gabinete o lo que sea, un examen del laboratorio, pues no lo van a decir, ¿no? Pero uno tiene que estar más atento, ¿no?, a los cambios que se originan en nuestro organismo, cómo nos avisa el cuerpo. Hay que recordar que cuando tenemos un elevado nivel de creatinina en nuestra sangre significa que probablemente, sin alarmarse, pero sí estar atentos, nuestros riñones no están funcionando correctamente o bien que existe algún tipo de trastorno, afección que está causando un problema renal. Vamos a ver los síntomas cuando esto está sucediendo. Cambios en la orina. Cuando se eleva la creatinina se produce como consecuencia que en la orina aparezca espuma, sobre todo en la superficie, ¿no? Decimos hay presencia de orina espumosa. También es posible que la orina se torne de color rojo, rosa, anaranjado. presencia de sangre, ¿no? O que la micción sea más frecuente cada rato va a ir al baño. También puede ser que haya cambios en nuestra piel. Puede surgir una picazón en la piel, muy molesta, ¿no? O bien se nos pueden hinchar las manos, los pies. Así dice la gente, ¿no? traigo manos sin pies muy hinchados con retención de líquidos. Sí, puede ser. También, pues, hay que tomar en consideración que puede haber náusea, vómito, pierde peso. Ahora, al orinar, pues, genera dolor, ardor, quemazón también, ¿no? Bueno, entonces, a veces es bueno tomar en consideración los análisis de creatinina, que no se los manda hacer, que nos ordenan por prescripción que vayamos a hacernos unos análisis. ¿Por qué sería la intención? Pues, dado que los riñones son los encargados de filtrar la creatinina y se excreta a través de la orina, la medición de la creatinina se convierte en un modo muy simple de monitorear si los riñones se encuentran realizando su función correctamente. Es decir, nos encontramos ante una prueba muy simple que se convierte en el indicador más común que informa acerca de la función renal de la persona, cómo se encuentra. Entonces, por eso es de que muchas de las veces se nos solicita una analítica sanguínea rutinaria, tanto en su forma sérica, o sea, de sangre, como en la orina. Bien, pues, ¿dónde se trata, no?, de entender algunos términos que, pues, se subió, que aumentó, que se incrementó la presencia de creatinina en sangre? bueno, pues, es lo que significa principalmente, pues, si vamos a abocarnos a pensar que es una afección renal. No irnos directamente a pensar que es una insuficiencia porque también ya vimos que otro tipo de alteraciones como los cálculos, las infecciones, las inflamaciones, el exceso de ejercicio, llevarla a un nivel muy intenso también, le eleva algunos fármacos también, eleva la creatinina y por los riñones sí hay que darles mantenimiento, ¿no?, decimos, hay que prestarles atención, hay que tonificarlos en el volar y así se dice, ¿no?, tonificar, fortalecer para que su función pues sea realmente más favorecedora que a veces pues abusamos bastante de los refrescos, de los dulces, de trabajos donde exponemos bastante nuestro riñón, ¿verdad?, nos sometemos a temperaturas elevadas, los que trabajan en fundidoras, personas que se dedican a la costura, a la panadería y bueno, pues no tenemos los cuidados adecuados porque pues salimos a la intemperia y al frío con el cuerpo caliente, los riñones también entonces sufren alteraciones, sufren afecciones y no tomamos agua. Gente que se dedica a trabajo muy intenso lo podemos ver sin ánimo de criticar, sino de hacer una observación muy respetuosa pues con el refresco, ¿no?, así se hidrata, pero imagínense por ejemplo los refrescos que tienen colorante ese colorante por ejemplo es negro, no orinamos negro por tomar refresco negro, pero sí nuestro cuerpo, nuestros riñones en especial se someten a gran esfuerzo para clarificar, para eliminar tanto colorante, tanto saborizante, tanto estabilizante, tanto ácido fosfórico, bueno, pues es una química y hay que hidratarse correctamente, pero pues con agua, nuestro cuerpo funciona hidratándose con agua, ¿sí?, no con cerveza, no con vino, no con refresco, sino, pues se presenta una alteración, una disminución de la capacidad de filtración de nuestros riñones y la recuperación suele ser a veces muy lenta. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, entonces, estamos platicando de cómo utilizar nuestros recursos para atender cuando aparece la creatinina, pues hay que tonificar el área renal. Utilizamos algunas plantas que, pues son tónicas, que son tónicos renales, así están clasificadas su acción terapéutica. Tal es el caso de una planta que llamamos estrellita. Es una planta que se ha utilizado desde siempre para disolver piedras en los riñones. Asimismo, también disuelve piedras en la vesícula biliar. Donde estén las piedras, las desbarata. También se utiliza para disminuir los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, o sea, grasas que están en nuestro organismo. Porque estamos viendo que todo eso afecta los riñones, ¿no? Porque si hay piedras, pues entorpecen la circulación, no drena la orina, hay un reflujo interior ahí en el riñón que va a permitir que haya una infección, una inflamación severa. Entonces no funciona bien y va a haber creatinina. Presencia de que no hay buena filtración. También, pues hemos visto que necesitamos tener buena circulación hacia los riñones. Bueno, en sí, en toda la red sanguínea. Entonces siempre hay que estar al pendiente de que no haya colesterol almacenado, de que no haya triglicéridos en las paredes o en el componente sanguíneo que vaya ágil, ¿no? No vaya densa, espesa la sangre para que llegue a todos los sitios y igual para que sea filtrada fácilmente por los riñones. Utilizamos mucho esta planta para atender arterioesclerosis, que es un padecimiento que reduce el diámetro de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias. Se endurece, pierde el tono como un encogimiento y aparte colesterol. Entonces pues ya las para circular, para transitar y ahí es donde aumenta la densidad entonces de la sangre, entonces la filtración no se da con eficiencia. También se utiliza cuando presentamos dolor de riñón, cuando no orinamos lo suficiente, ¿verdad? para limpiar. El riñón utilizamos una diuresis suave, o sea provocamos que fluya orina, que fluya líquido para que se enjuague bien los riñones. Entonces utilizamos esta planta para provocar una diuresis, pero suave, ¿no? Sana, que no sea solamente agua lo que está transitando por las vías orinales, sino también digamos los componentes, los activos que tiene la planta para que desactiven las infecciones, la inflamación, la irritación que está provocada al interior del tracto urinario, ¿verdad? De los ureteres, para eso lo utilizamos. Ahora, también sabemos que las personas diabéticas, que son las que más padecen del área renal, de sus riñones, pues hay que atenderlos al mismo tiempo los riñones, pero también hay que utilizar plantas para su padecimiento, ¿no? Entonces utilizamos estrellita. Con la estrellita, pues les ayudamos a bajar los niveles de glucosa, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo los riñones, pues para que no sucumban, ¿no? Para que sigan trabajando, porque sabemos que en la persona diabética hacen un gran esfuerzo los riñones porque tienen que filtrar. Pues el componente sanguíneo está más espeso, ¿no? Porque tiene glucosa. cuesta más trabajo, entonces se fatiga más el riñón, entonces hay que ayudarle con las dos cosas, a la persona diabética, con la glicemia, pero también hay que atender la debilidad de sus riñones y utilizamos estrellita. Incluso para problemas cardíacos, ¿no? La gente lo utiliza mucho cuando hay angina de pecho. Ese dolor muy fuerte e intenso que de pronto se foca a las personas que están padeciendo ya de angina de pecho y pues todo juega, ¿no? Para que haya esta angina de pecho y estamos viendo que pues las grasas, ¿no? La circulación incorrecta, las obstrucciones, todo esto hay que despejar para que también se sienta que la circulación al nivel cardíaco también está eficientada y hay buena oxigenación y buena nutrición. Bueno, pues vamos a escuchar a Sinoa que tiene comentarios interesantes acerca de los usos tradicionales que tiene esta planta. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de la estrellita que es una planta muy vistosa de hojas puntiagudas así como espinas y flores de color plata muy bonitas con una tonalidad azul que se asemejan a un sol se asemeja mucho a una estrella y de allí viene su nombre estrellita es una planta solar es una planta que es tan bonita que algunas personas la recolectan la ponen a secar y la utilizan como un adorno en su casa un adorno en su hogar es una planta diferente ¿verdad? y lo que más nos llama la atención de la estrellita es el uso como planta medicinal en el estado de México en Hidalgo en Michoacán se utiliza frecuentemente para la persona que tiene esa necesidad urgente de orinar no puede aguantar el deseo de orinar y cuando lo hace presenta un ardor presenta una molestia se queda con la sensación de seguir orinando tiene que regresar al sanitario porque si no tiene el riesgo de sí mojar la ropa interior y ahí estamos hablando posiblemente de una infección en vías urinarias o estamos hablando de una inflamación de la vejiga una cistitis no orina por completo no vacía su vejiga por completo y esto es porque no toma suficiente agua quizá todo el día está sentado no hay movimiento no hay actividad toma muchos refrescos por supuesto mucha bebida carbonatada no toma agua así nos dicen el agua cruda no me gusta bueno pues es un líquido vital que debemos nosotros de considerar porque si no vienen este tipo de problemáticas a nivel renal y bueno para eso utilizan exactamente la estrellita para atender las vías urinarias limpiar y ayudar a que haya ese vaciamiento por completo de la vejiga para que no quede residuo porque en ese residuo en esa orina que está quedando ahí puede también ser pues un caldo de cultivo para las bacterias porque además todos los residuos que necesitamos arrojar y que estamos estancando estamos acumulando bueno pues empiezan a funcionar ya como una toxina como un veneno estamos envenenando a nuestro cuerpo por el simple hecho de no tirar los residuos que ya no le son útiles al cuerpo otra aplicación que tiene la estrellita es contra la enuresis nocturna de ese infante de ese pequeño nos referimos a la incontinencia urinaria el niño o la niña que moja la cama durante la noche verdad se presenta aproximadamente en uno de cada diez niños de cinco años esos niños que mojan la cama y que bueno a veces la respuesta de los padres no es la más apropiada porque hay enojo verdad hay vergüenza y bueno aquí lo que podemos hacer es brindarle ese pequeño este té de estrellita para arreglar e ir tratando esa problemática de que orina por las noches también la estrellita es un tónico digestivo de igual manera vamos a utilizarla para inflamación de los riñones como la inflamación del estómago inflamación intestinal lo que llamamos gastritis colitis vulgarmente que se presenta con mucha flatulencia la persona bueno ya tiene que estar pasando esos eventos vergonzosos de que hay mucho aire mucha flatulencia mucho eructo y los molestos cólicos por supuesto hay un dolor en la boca del estómago un vacío como si no hubiera comido desde hace mucho verdad no se explica cómo acaba de comer y tiene ese vacío en la boca del estómago que necesita comer algo para que se le quite ese amargo de la boca esa lengua así escaldada como si hubiera comido piña ese exceso de bilis porque hay mucha bilis allí inflamando la vesícula biliar y es lo que nos da este síntoma incluso se presenta un ictérico que es precisamente ese bolo o esa sensación en la boca del estómago que allí tenemos el corazón nos empieza a latir nos empieza a brincar bolo ictérico verdad y esa persona se pone muy nerviosa hay ansiedad hay desesperación la persona no sabe por qué se encuentra irritada por qué se siente muy ansiosa es por eso mismo del bolo ictérico hay que atenderlo con estrellita la estrellita incluso es muy buena para golpes para cualquier inflamación golpes úlceras es una planta que cicatriza de hecho muchos lo que hacían era preparar el té de estrellita le agregaban lo que es sal pero tiene que ser la flor de sal o que también se le llama espuma de mar la espuma de mar es una sal verdad gruesa que viene precisamente del mar sin procedimientos de refinación esa es la sal que se tiene que utilizar para ponerle una cucharada al té y meter los pies va a ver usted cómo descansan esos pies hinchados esos golpes esas heridas esas raspaduras esas cortadas meta usted la parte afectada en su té de estrellita con un poco de flor de sal y bueno va a notar esa desinflamación esa inflamación de articulaciones también se ve muy fácil esa hernia también esa hernia que se presenta a nivel inguinal a nivel umbilical también se desinflama entonces vamos a utilizarlo como un desinflamante y vamos a utilizarlo como un depurador sobre todo depurador de la sangre ya escuchábamos colesterol triglicéridos excesos de glucosa pero también toxinas provenientes de la dieta de los colorantes artificiales de los saborizantes artificiales y residuos de fármacos que sabemos que ha tomado muchísimos y que algunos de ellos ya ni siquiera le ejercen un efecto ya los está tomando más por costumbre bueno pues hay que desintoxicar a nuestro cuerpo también de esos residuos de metales pesados y bueno es un excelente depurador del cuerpo en general Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo recuperar la salud renal bueno ya vimos que hay que también mejorar la alimentación descansar también es importante descansar ponerse a corrientes de aire de manera violenta bueno aparte de eso pues tomar las plantas porque necesitamos de vez en cuando pues limpiar nuestros riñones para que siempre estén funcionando de buena manera dar los números telefónicos para que ya le demos sus fórmulas con gusto encantados de poder darle las fórmulas herbales que se necesita para que inicie un tratamiento pronto si necesita alguna fórmula le pido de favor que nos proporcione un correo a donde enviarla para que hacerla para que hacerlo sea más fácil bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella pueda reenviarla a alguien o bien pueda adquirir sus productos en la tienda en línea para que lo reciba directamente hasta las puertas de su hogar directamente en su domicilio bien la dirección de nuestra página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco tienda autorizada en charco estado de méxico avenida coctemos 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco HSBC en charco de díaz cubarrubias estado de méxico al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco estado de méxico tienda autorizada de nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valla una cuadra de la catedral frente a coppel en tezcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Jumpango tienda autorizada en plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal y junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tlalnepantla centro de asesoría volar en Tlalnepantla calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla centro a media cuadra del mercado principal en Tlalnepantla el mercado filiberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de horrera anotamos el teléfono y en Tlalnepantla 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Naucalpan tienda autorizada en Gustavo Vaz número 4 a colonia centro y en Naucalpan avenida Gustavo Vaz número 4 a colonia centro y a tres locales de la zapatería La Ribera en Naucalpan el teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda autorizada en Cautitlán Mariana Escobedo número 209 colonial huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán ahora tomas el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Circunvalaciones en la Ciudad de México avenida Nío de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamartin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con el Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los teléfonos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante ¿no? tener nuestra fórmula disponible pues ya platicamos para qué nos va a servir cuando pues recibamos el reporte el aviso la notificación de que tenemos la creatinina muy elevada pues hay una probabilidad más o menos mayor de que nuestros riñones quizá no estén funcionando correctamente la creatinina es un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos entonces hay cambios en la orina cuando hay presencia de creatinina es común que la orina aparezca espumosa ¿no? sobre todo en su superficie que la orina pues se muestre de color rojo rosa naranjado su micción es más frecuente vamos a cada rato a orinar hay cambios en la piel hay una picazón una hinchazón manos y pies puede haber náusea vómito pérdida del apetito fatiga dolor de cabeza la persona puede perder peso hay dolores al orinar bueno vamos a utilizar nuestras fórmulas para resolver bien anotamos utilizamos estilos de maíz fruto de pingüica techinanteco nopal raíz matarique estrellita nuevamente estilos de maíz pingüica fruto techinanteco nopal raíz matarique estrellita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora hagamos la fórmula de los suplementos bueno pues entonces anotamos lo siguiente ajo con vitamina E aceite de semilla de calabaza posfatidilcolina isoleucina con jantiax nuevamente ajo con vitamina E aceite de semilla de calabaza posfatidilcolina isoleucina con jantiax si de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bueno ahora el producto adicional el producto que vamos a mencionar pues que apoya el tratamiento coadyuva en el tratamiento pero también nos protege vía respiratoria sistema inmune contra cualquier infección incluso viral nos fortalece bastante la oxigenación en los pulmones bien sistema inmune más fortalecido con el elixir de chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro se toma el vasito dosificador que está al interior en la cajita se toma en la mañana al levantarnos y antes de acostarnos al levantarnos y antes de acostarnos una copita bueno no es una copita es un vasito con eso estamos bastante bien el tratamiento completo y además estamos fortaleciendo anticipándonos algún padecimiento infeccioso bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días habla María Luisa Olivares buenos días mire bueno a tus órdenes en que te ayudo pues primero para agradecerle mucho todo lo que hace por nosotros y por nuestra salud y mire es que tengo varios problemas tengo hipotiroidismo tengo muchos problemas en las vías respiratorias de repente me da una tos que no puedo respirar y como que me ahoga pero así de la nada me sale tengo resistencia a la insulina y también tengo frecuentemente infecciones de las vías urinarias con temperaturas muy altas de 39 y medio de temperatura también cualquier cosa que como me infla mucho el estómago como si estuviera yo embarazada y tengo como una bola en la parte izquierda por las costillas esa no se me quita con nada otro problema muy grave que tengo es que me he caído en un año dos veces y me he roto la rodilla y la pierna y el la muñeca y el codo o sea tengo ya mis huesos muy porosos y tengo mucha agua acumulada en el cuerpo como edema y y tengo varices en las piernas y también no puedo bajar de peso peso 74 kilos con unos 58 de estatura y tengo 62 años doctor bueno vamos a fortalecerte entonces en general ¿no? porque pues los huesos están muy frágiles eso significa que también los demás entonces vamos a fortalecerte apropiadamente para que tengas más resistencia bueno pues lo que vamos a hacer entonces pues vamos anotando lo que vamos a ocupar hay mucha infección recurrente entonces de vías urinarias bueno entonces por ahí partimos utilizamos lo siguiente utilizamos ten náhuatl gorongoro bambu chino tlacupatli también calamondí walichi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora vámonos con suplementos utilizamos gurma jalea real con vitamina B1 gluteína polen de flores fue lo siguiente fue gurma jalea real con vitamina B1 gluteína polen de flores correcto una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si me escucha mire si a ver si me hace el favor de la fórmula me lloran mucho los ojos tengo carnicidad en el ojo izquierdo a ver lloran los ojos tengo carnicidad en el ojo izquierdo si que más en las noches y en las mañanas tengo muchas flemas blancas y hago mucha fuerza para que me salgan hasta me duele la cabeza si si fui con el doctor y me dijo ¿cómo te llamas? María Castro ah bueno para tener aquí registrado tu nombre en la fórmula María Castro de nuevo les digo no te quedaste en que tenías flemas blancas y que te costaba mucho trabajo para para agarrarlas para agarrarlas y que hasta me duele la cabeza si hasta me duele la cabeza y me dijo que tengo una piedra en la vesícula como muy poco y me da hipo al empezar a comer luego otra de la orina tengo hago por tiempos la primera como normal y la segunda y así hasta que ya termino muchas si algunas pues luego otra cosa también algunas veces tengo estreñimiento tengo inflamación del estómago tengo gases y ruidos en el estómago y con el doctor de nuevo y me dijo que tengo una úlcera una úlcera gástrica siento pequeñas molestias abajo del ombligo y en el lado izquierdo y en las noches si tengo muchas agruras como seno poco o a veces nada y siento muchas agruras me siento muy llena y a veces o tomo sal de uvas o me quedo así pero a veces no aguanto siento muy fuerte luego ¿qué más? hace poquito sentía y fui con el doctor de nuevo y me dijo que tenía pulmonía siento aquí en el pecho mucho como así pues que me me duele y dijo que me cuidara mucho ¿sí? entonces también camino con andadera porque el pie derecho no tiene la fuerza suficiente tengo desgaste de cartílago en la rodilla sí eso sería todo y me hace el favor bueno está bien entonces vamos a elaborar nuestra fórmula para que te recuperes con prontitud ¿qué edad tienes? sí ¿qué edad tienes? tengo déjeme verlo tengo 68 años bueno entonces anotamos pues la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos salamo negro sería la primera planta utilizamos chivopés rapúntico granjel flor de ocote cardo rojo fue lo siguiente entonces alamo negro chivopés rapúntico granjel flor de ocote cardo rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora suplementos vamos a utilizar nuestra formulación ahora para suplementos ahora utilizamos iscate agar agar semilla de uva levadura de cerveza a ver es iscate agar agar semilla de uva levadura levadura de cerveza utilizamos de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me digo es atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días buenos días qué gusto escucharlo que dios los bendiga doctor gracias igual que amable tengo 70 años si adelante 70 67 kilos 170 de estatura está bien qué le sucede mire este doctor en los dos ojos tengo catarata y veo borroso y me da comezón y a la vez me da este guayo me da comezón sí y en la nariz tengo alergia es cuando hace harto frío me empieza a estornudar y moco y moco y pero a la vez ya me duele adentro de las cosas nasales sí y este qué más si tiene poco tiempo en la garganta hágase cuenta cuando le da uno la gripa pasa hasta los ocho días y la flema no me sale no me sale la flema estoy entonces tosiendo y tosiendo y no me sale la flema sí y este cómo se llama y a veces me ha dado un dolor acá en el donde sale esternó pero adentro arriba del ha de ser el estómago como se cuenta como dolor de corazón sí entiendo qué más y me duele también el colon y duele mal me aliento bueno bien si me duele la sencilla de las muelas utilizamos lo siguiente correcto hagamos la fórmula para que nos dé tiempo utilizamos lo siguiente utilizamos tepame nim noritén contra hierba aceitilla eneldos eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso entonces ahora vamos a utilizar los recursos de los suplementos bien guayacol y eucaliptol con eso iniciamos anotamos entonces cineraria también espirulina luteína estas capsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de Raul Waldo Emerson dijo así todo poder humano se forma de paciencia y de tiempo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud